Tenemos al señor Pastor Percy Riley. ¿Así lo pronuncié bien? Riley es... J. Riley. Lo pronunció perfectamente mi estimado hermano Santiago. Mire, yo no sé si Pastor es el nombre o es Pastor. Es Pastor, es Pastor. Ok, bien, fantástico. Estoy ordenado con la Iglesia Bautista del Sur aquí en Los Ángeles. Ok, ok. Muy bienvenido. Gracias por la visita. Bueno, ¿me parece que ya se conocen entre ustedes o estoy equivocado? Sí, sí, ahí es, Fili. Ya nos conocemos. Ok, ok. Bueno, Pastor, sea muy bienvenido. Su casa, ahí tiene al padre de Raúl. Lo que quieran charlar. Nada más, Javi, para saludar al padre y para saludarte también a ti, Santiago. Honestamente, me agrada ver al padre, escucharle y escuchar sus enseñanzas. Y luego te acusan de católico, infiltrado. Me dicen Mariano, a mí me dicen Mariano, católico, infiltrado, jesuita. No sé de dónde sacará lo de jesuita, pero ahorita me están diciendo papista, romano, hijo de la gran romera. Bueno, eso es normal. Tengo muchos adjetivos. Mira. Sí, eso es normal. Tranquilo, cuando te conozca un psicólogo muy bueno que anda por aquí, te llamará Persichueca o algo así. Así mero, así mero. Este, pero bueno, todo esto se debe a que, pues, hemos dicho en las redes sociales que amamos a la Virgen María. La reconocemos como la madre de Dios. No tenemos temor de decir que María es un ejemplo a seguir. Hace un tiempo atrás, como dos semanas atrás, este, me juzgaron, me criticaron, porque yo dije que María llevaba a Jesús. Esa frase es muy mía. Y a mí me pareció raro, porque dije, porque dije yo, a Gigi Ávila le dicen que Gigi Ávila llevó mucha gente a Jesús. Muy bueno, no, muy bueno. Pero cuando yo digo que María lleva a la gente a Jesús, ahí hay problemas. Es muy bueno, muy bueno el paralelo. Mucha gente, hermanos católicos, quizás no entiendan la referencia. Gigi Ávila fue un predicador que fue muy, pero muy conocido principalmente en la década de los 90. Pentecostal. Si algunos escucharan hoy por hoy lo que decía Gigi Ávila, mamita querida. Pero bueno, no importa. El punto es este, a ver, honestamente, Pastor, no sé cuál es la controversia que ha surgido con usted por parte de algunos evangélicos y demás. Pero si lo que usted está diciendo es lo que acaba de decir, mi pregunta es, ¿por qué un protestante lo criticaría o lo condenaría? A ver, el título, María madre de Dios, María lleva a Jesús, María es un ejemplo de la fe cristiana, es un ejemplo a seguir como cristianos. Amo a María que es madre de Dios. Todas esas cosas que me acaba de decir. ¿Por qué serían criticadas o condenadas por un protestante? Porque, les soy honesto, independientemente de que el protestante todavía se mantenga firme en su protestantismo, ¿por qué iría o atentaría contra la fe protestante esta clase de afirmaciones? Porque, dentro, como tú bien lo sabes, porque tú fuiste protestante en un tiempo, dentro del protestantismo, especialmente el neopentecostalismo y el pentecostalismo, existe un gran prejuicio hacia todo lo que es católico. Entonces, decir que María lleva a Cristo, que María es la madre de Dios, que un pastor evangélico, no cualquier evangélico, un pastor evangélico bautista, diga que ama a María, no es protestante. No es protestante, no es visto bien. ¿Por qué? Porque no va de acuerdo a lo que los protestantes usualmente hacen. Dentro del protestantismo hay mucho anticatolicismo. ¡No! Y dentro de... y yo les he dicho, yo les he dicho a los evangélicos, les he dicho, antes de hablar de la doctrina católica, estudienla. Porque lo que ustedes están diciendo de la iglesia católica, lo que están hablando de la iglesia católica, son puras mentiras, falacias. Y honestamente, ustedes dejan mucho que desear por estar juzgando a una iglesia que no conocen. El pastor Persi, por ponerlo en contexto, Santi, tiene una cruzada no anti-pentecostal, sino anti-heregías de las iglesias reformadas en TikTok, por si alguien no lo conoce, lo pongo en contexto. Y el pastor Persi y yo, pues hemos tenido varios lives en concreto, puntos, e incluso yo he ido a su canal y hemos estado hablando de patrística. Es decir, no es un Gigi Ávila que dice ¡Ah, num! o la pastora aquella que dice ¡A punta de dólar te saco, te llevo al cielo! No, es una persona que lee. De hecho, yo me pidió bibliografía sobre padres de la iglesia y fue a coger el libro del cardenal Newman, que fue el que le lleva, por medio de la patrística, a la fe católica. O sea, no tiene miedo a leer, no tiene miedo a enfrentarse a la verdad. No es un pastor al uso diezmero. Perdona que te define así, Pastor Persi. Y es que además, a ver, yo tengo que ser honesto, a ver, seguramente es por mi pasado como evangélico, que yo respeto mucho al evangélico que es honesto intelectualmente y que puede llegar a tener sus objeciones contra la fe católica, pero objeciones que no son hombres de paja. No son construcciones en el imaginario colectivo de una determinada comunidad, sino a partir de, no sé, ciertas cosas que, bueno, no le cierran o cosas por el estilo. El problema está cuando se dice el catolicismo es esto, pero no es esto el catolicismo, ni es lo que profesa la iglesia católica, sino que es algo distinto. ¿Se entiende? Yo tengo un problema con la deshonestidad intelectual. Cuando se construye el muñeco de paja, se dice, por dar un ejemplo, se adora a María. No, pará, no se adora a María. Vos podés no estar de acuerdo con la devoción popular y el amor que el católico siente por María. Está bien, vos no estás de acuerdo, lo respeto, pero no podés decir que se adora a María. ¿Se entiende? Me parece que hay que ser honestos a la hora de tratar estas cuestiones. Claro, yo estoy de acuerdo contigo. Lamentablemente, dentro del evangelicalismo existe mucha deshonestidad intelectual. Se acusa a la iglesia católica de pecados que ni siquiera la iglesia ha cometido. Claro. Lamentablemente, hay mucho prejuicio, mucho hombre de paja. Este, como por ejemplo, doy un ejemplo, muchos evangélicos, por no decir todos, dicen que la iglesia católica es la gran ramera. Esa discusión tú y yo la tenemos bastante asumida. Eso es totalmente falso, porque cuando analizamos el capítulo 17 y el capítulo 18 de Apocalipsis, nos damos de cuenta que ahí no se está describiendo el sacerdocio católico. Se está describiendo el sacerdocio levítico, o sea, la corrupción que había dentro del sacerdocio levítico. Y cuando vamos a Apocalipsis, capítulo 11, verso 8, nos damos de cuenta que la Biblia nos dice quién es la gran ramera. Y la gran ramera es la gran ciudad donde Jesús murió. ¿Y en qué ciudad murió Jesús? Jerusalén. Por ende, la gran ramera en el Apocalipsis no es la iglesia católica. Además, perdón, quiero agregar algo. Además, esta lectura que está haciendo estos pasajes de Apocalipsis coincide con las reiteradas acusaciones que el pueblo de Israel recibía en el Antiguo Testamento por el parte del mismísimo Dios cuando decía que se habían prostituido con los dioses de todas las naciones. Entonces, coincide esta lectura con las múltiples afirmaciones que encontramos en el Antiguo Testamento. Exactamente. Entonces, ahí vemos un pequeño problema. Ahí hay una contradicción también, porque los evangélicos sostienen que la iglesia católica no existe en toda la Biblia. Entonces, por obra y milagro de no sé qué santo, la iglesia católica aparece en Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. Ellos sostienen también que la iglesia católica es una iglesia apóstata, una iglesia que abandonó su fe, que se corrompió. Pero al decir ellos eso, están reconociendo que la iglesia católica es la iglesia que Cristo fundó. O la iglesia católica comienza a existir en el siglo IV por Constantino o estuvo presente desde el siglo I. Exactamente. Entonces, eso es lo que yo les digo a ellos y por eso no me aceptan a mí y me condenan. El padre es testigo de todas las cosas que me hacen. Bien. No conocía su trabajo en TikTok, les soy honesto, no frecuento mucho TikTok, soy muy anti-TikTok, tengo que ponerme en onda, sepan disculpar. Pero bueno, es un gusto tenerlo acá, recibirlo y tiene las puertas abiertas para venir y charlar la cantidad de veces que quiera, señor Percy. Muchas gracias, hermano Santiago. Dios lo bendiga. Y también estamos en YouTube. Padre, un saludo cordial en el nombre de Jesús. Y estamos leyendo los tres libros que me recomendó. Está muteado, padre. Es verdad. Ánimo, ánimo y adelante, que quien busca la verdad acaba encontrándose con Cristo. Ánimo. Hermano, gracias, hermano. Dios lo bendiga. ¿Me bajas, hermano Santiago, por favor? Abrazo enorme, pastor. Dios lo bendiga. Gracias. Paz de Dios. Gracias. 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 Gracias.